ok si es una lavadora whirlpool el problema con esta es de que prenden la lavadora y cuando empieza se llena el agua normal y todo y a veces empieza a lavar ya más terminando de lavar ya no avanza más ya no saca el agua no exprime no nada de eso les voy a decir cuál es el problema bien rapidito para que si tienen este problema así nomás como les digo que si empieza a lavar y después ya se separa y ya no hace más nada lo ves y cuál es el problema y cómo lo pueden solucionar ya está lavando el ciclo verdad todo está bien hasta ahorita está lavando bien y todo porque como ven es la lavadora whirlpool ya después de que termina de echar agua verdad que se acaba el ciclo de echar agua se queda se queda haciendo ese ruido y ya no avanza así que este es el botón que está dañado cuando pasa eso cuando ya no avanza una lavadora que se queda en un ciclo en algo que no sigue avanzando hay que reemplazar este botón pero para empezar este botón a veces sale caro a veces mejor con una otra o pueden encontrar lo barato ok pero hay que reemplazar este botón cuando eso pasa ya que se les quedó el agua y lo único que les queda hacer es irse al ciclo que se ya que se enjuaga donde está no me pase es al ciclo así ya no más para que termine de retirar el agua nada más para eso ya no más terminando nada quitan eso ordenan el botón y ya con eso la solución ok acuérdense a veces se queda con nomás se llena el agua y no empieza a lavar que dice que a veces es este que no empieza a dar vueltas este es el botón que tiene que estar efectuoso que tengan un buen día espero que les haya gustado este vídeo también y todos saludos allá para mi muchachito y que anda ayudándonos